La mayoría de los países que integran la OEA apoyaron la recomendación de convocar de forma inmediata a un periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea General de Cancilleres que corresponde a la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Nicaragua. El ex embajador Edgar Parrales detalla más sobre el tema. Hubo participación de algunas instancias privadas e internacionales, como por ejemplo Amnistía Internacional y diálogo interamericano que definitivamente pusieron al descubierto toda la barbarie que aquí en Nicaragua se ha venido cometiendo por parte del gobierno contra la población. También hablaron algunas madres y familiares de presos políticos expresando no solamente las torturas y vejámenes que sufren ellos en las cárceles sino la persecución y acoso que reciben también los familiares en sus casas de habitación con pintas de amenazas en las paredes, con acoso en la calle por parte de paramilitares y otros comportamientos así también agresivos e indebidos. De los embajadores y representantes permanentes que han hablado puedo destacar que tanto la de Venezuela como el de Paraguay y el de Bolivia destacaron que ya es urgente que se convoque a la sesión extraordinaria de la Asamblea General. Otros solamente se limitaron a lamentar puesto que tomaban nota de todo lo informado se lamentaban de lo que en Nicaragua ha estado sucediendo y ellos hablan de que se insiste en un diálogo, promover un diálogo sincero y abierto entre el gobierno de Nicaragua y la oposición. No sabemos qué actitud vayan a tomar a la hora de una votación pero siguen las intervenciones y posiblemente en un rato largo que terminen las distintas intervenciones se toma la decisión. Solamente una delegación de las Islas del Caribe, la de San Vicente y las Granadinas expresó su rechazo tanto a la conformación de la comisión que se hizo en su momento como al informe que se presentó ahora. El ex embajador de la OEA dijo lo que se puede esperar de esta reunión de la Organización de Estados Americanos. Yo espero que una vez que terminen todas las participaciones se someta a votación si se manda este informe a la Asamblea General o no para su definitiva decisión o si prevalece la otra posición de que todavía se le dé al gobierno la oportunidad de un diálogo con la oposición. Lo cual lo veo en sí, como diálogo no lo veo yo factible sería darle más largas al asunto y más tiempo al régimen para que siga en su tozudez pero sí más bien creo que pueda prevalecer la posición de que se convoque a la Asamblea Extraordinaria. Vamos a ver, todo dependerá después de lo que se decida al momento que ya terminen las intervenciones y se somete al asunto a votación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.